Miren, en la víspera del día de San Valentín, vendedores de flores y peluches en el sector, el pequeño Haití, dicen que las ventas están por el suelo. Maylen Reyes en directo. Hasta ahí. Buenas, Maylen. Muchas gracias y muy buenas noches, vendedores de flores y peluches. En el pequeño Haití expresaron que las ventas han disminuido un 90% en comparación con años pasados. Asimismo, dijeron que el costo de las flores ha aumentado. No estamos vendiendo nada, no se va a la mañana. Quizá está floja la venta, si todavía no hay en mi corazón. Quizá mañana, si Eva nos permite, podemos vender un poco de flores. El año pasado está mejor, ahora está más floja, porque la crisis va avanzando, va avanzando, tú sabes. Y así es. Pero esperamos que yo que voy a vender algo. Porque las flores llegaron sumamente costosas. No como las esperábamos, pero sí, a un poquito le van. Para Víctor González es una costumbre regalarle flores a su esposa y a sus hijas el 14 de febrero. Bueno, bueno, para el ambiente. ¿Para regalarle a sus cosas? Claro que sí, a mis hijas también en el día de la amistad. ¿Es una costumbre para usted regalar en esta fecha? Bueno, desde que yo tengo como 12 años lo estoy haciendo. Los vendedores de flores y peluches están esperanzados a que en el día de mañana las ventas aumenten. Es toda la información que tengo. Ahora retorno contigo al set de noticias. Gracias, gracias.